Hola amigos, mi nombre es Patricia Lozada y soy agente de bienes raíces aquí en el estado de Texas, sirviendo todos Houston y sus alrededores. Hoy nos encontramos en Fulcher, Texas, en esta bella comunidad planificada maestra que se llama Cross Creek West. Acompáñanos a ver uno de los modelos más solicitados de la constructora Perry Hops. Cross Creek West 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 Gracias por ver el video.